Yeah, 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 ey Ayer me acordé de la primera vez, ey Que te hice reír de cuando te busqué Qué buenos tiempos aquellos, ey Recuerdos muy bellos, ey Cuando te montaste y cambiaste la estación Nada de reggaetón, ey Ponme otra canción, baby, lo que tú digas, ey Todo lo que tú pidas, yo Por ti doy la vida, soy tuyo de por vida, ey Yo te complacía, tú me complacía En el cuarto prendiendo, después que te lo hacía ¿Dónde, dónde quedaron esos días? ¿Por qué, por qué? Ya nada es como antes Nada es como antes Ya nada es como antes Nada es como antes Eh, ey Ya lo traté Ya lo traté Eh Borra Netflix, diablos pastel Y una movie alquiler, diablos Por el messenger y por my space Los sims son a las cuatro Y pa'l cuatro a las seis, ey Saca las fotos del cajón Y mis tenis no se ven Estoy pisando el mahón pa' hacer a gol Y una gameboy, ey, ey Pero nada cambia Sigue siendo hoy Ya en el álbum de estampitas Te escribí una cartita Me puse una curita Ey, ey La pelea de voceo Todos los party te perreo Amigo que no veo Ey, ey Me puse a jugar tazo Ya no te voy a hacer caso Tu beso y tu abrazo Yeah, yeah El pasado no vira La forma en que me miras Las canciones de Shakira Ya nada es como antes Nada es como antes Ya nada es como antes Nada es como antes Ayer me hablé Desde la primera vez Que te hice revivir Ya cuando te buscara Ay Ahí hay el más color Por nada Nada es como antes 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 Gracias.